i hola hola muy buenas señores que tal encontréis espero que encontréis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien pero esta última semana estamos viviendo todo un acontecimiento vírico se ha viralizado lo que es la figura de bouset y a través de ella están surgiendo otras figuras también muy muy importantes bouset se ha convertido también una figura en las búsquedas en miles y miles en fin en cierta página un tanto erótica para adultos todo el mundo está hablando sobre ello y fijaos fijaos ahí todo el huracán que se ha formado todo lo que se nos viene encima con bouset que estamos viendo pues las consecuencias no ya mucha gente está diciendo no por favor no más sobre bouset es demasiado si empezó siendo un fenómeno muy bonito muy bonito porque surgió de manera totalmente natural totalmente espontánea surgió de la nada a mí eso me encantó y ahora lo que está surgiendo a otro movimiento un movimiento más artificial todo el mundo se está subiendo al tren pero pero también está bien porque muchos artistas muy buenos están dibujando y haciendo sus propios diseños sobre este personaje y otro bueno aquí tenéis por ejemplo aquí bouset aquí está está prácticamente el dibujo a mí que más me gusta está chulísimo como han retratado aquí bouset pero bueno estáis viendo aquí como el anime no como se va uniendo a este personaje y cómo le sienta tan sumamente bien pero es lo que yo decía al haberse ya viralizado hay artistas muy muy buenos haciendo unos dibujos que parecen obras de arte o sea son un cuadro como éste o sea glorioso es un dibujo maravillosamente hecho este también me parece genial este dibujo de bouset vamos a ver diversos dibujos pero vamos a ver el otro acontecimiento que viene que ya vosotros sabéis perfectamente de qué se trata este dibujo es genial aquí vemos cómo están haciendo ya muchísimos cosplayers muchísimos cosplay con lo que con lo que es la figura de bouset con lo que es su coronita ahí vemos por más dibujitos que están siempre muy muy bien hechos muy muy bien realizados este está impresionante también una vez más son obras de arte a mí ya me parecen obras de arte están también dibujados con tantos estilos distintos a mí en este sentido el sentido negativo para mí es la gente que en vez de a bouset necesitan a polvet y muchos polvetes muchos polvetes necesitan y un poco en turbia en sucia bueno todos todos conocemos cuál es la regla número 34 en internet todo personaje que exista pues se le pueden hacer 500.000 cosas eróticas vale de acuerdo pero que tan pronto y que algo tan molón algo tan chulo a mí algo que se haya enturbiado tan pronto pero bueno vale ya sabéis que se han multiplicado por yo que sé cuantísimos miles de búsquedas de este personaje bueno es normal en esa clase de páginas pero esta sí que es la parte que a mí más me gusta no la artística claro aquí es donde tenemos lo que acaba de suceder que es muy interesante tenemos ya con que a un poco viralizado se ha extendido el fenómeno de bouset por por todo eeuu en realidad eso representa a todo el mundo de acuerdo pero ya sabéis lo que está llegando por ahí está llegando el huracán de bouset no sé cómo le quieren llamar la vemos ahí el fantasma el fantasma de nintendo pero también vemos por detrás que ya está empezando a surgir otro huracán con otros muchos personajes que se han puesto la corona y que más adelante también veremos pero sobre todo vamos ahora a centrarnos al próximo huracán que es el de este personaje encima están haciendo como crossplay tenemos a bouset a mí me encantan los dibujos y luego tenemos a bouset a partir el fantasma bó se ha puesto la corona y ha surgido esa chica waifu que a mí me parece especialmente graciosa porque lo de la lengua afuera también o así siendo muy tímida pero luego cuando te das la vuelta y se pone en plan ahí vicioso ayuda este saca la lengua tal está muy gracioso lo que es la figura este dibujo también muy muy bien hecho mola mucho bouset y boet pero aquí es que estos dibujos me encanta porque parecen como dibujados con acuarela verdad es que está muy bien aquí la local la imaginación de un artista pues da rienda suelta a su imaginación y salen verdadera hora esta me ha encantado o sea esto es tan genial lo que han dibujado aquí o sea como si fuese pokémon sol y pokémon luna han hecho una versión de bouset que esa carátula nada más que por esa carátula yo me compraría ese juego tiene muy buena pinta o sea genial ese diseño de bouset pero que me decir del diseño de bouset es impresionante es maravilloso lo bien que han reflejado captado esa transformación a mí esto me encanta me encanta imaginación es talento puro yo no le veo absolutamente nada de malo ya sabéis que también ha surgido a raíz de aquí un evento que se va a celebrar en japón alrededor de bouset sobre todo pero también de bouset y otra figura que se ponen la corona ya ha surgido ya tiene fecha ya tiene horario en japón un evento solo dedicado al cosplay de estos personajes me parece asombroso como ha dinamitado lo que es internet aquí vamos más cross place ahí con mar y luigi de fondo ahí sonrojándose pero de verdad que está muy muy bien aquí vemos pues más ese enfrentamiento entre bouset y bouset eso sí que estaría muy chulo no en un juego de lucha estaría muy bien pero aquí ya aquí ya que es lo que pasa que lo que pasa con la rivalidad de acá ya lo que pasa con la popularidad que ya se está haciendo muy popular bouset la fantasma y ya se enfrenta con bouset y vemos ahí a mario que no sabe decidirse o está ahí con un poco al margen diciendo mejor no me meto pero bueno por supuesto los pechos son muy grandes en ambos casos cuando hacen esta clase de personajes siempre hacen los pechos muy grandes pero y ahora ya vamos a ver todo una retahíla de dibujo muy chulo sobre bouset aquí tenemos un dibujo aquí como si fuese luigi's mansion aquí tenemos a voz es muy chula como está dibujado se supone que ese cuadro de fondo está que lo tapa o estará bouset y luego está aquí estos dibujos kawaii esto es lo que yo digo esto enriquece mucho para mí la imaginación ha venido muy bien para mí por todo lo que es lo del alfan art y tal es impresionante todo muy kawaii o aquí vemos dibujo llama normalizados de toda clase desde estilos anime lo cual también a mí me encanta aquí tenemos esto era como un meme en donde aquí salía cuando la estamos mirando que se tapa los ojos y luego si la dejamos de mirar se los destapas saca la lengua y tal muy muy chulo aquí este dibujo está genial la boca tiene forma de murciélago bueno son los detalles no pero a mí me encanta a mí me encanta todo está no sé tantísimos estilos para imaginarse a este personaje aquí y bueno tiene sed de sangre te le ha dado la vuelta y y ya va a por vosotros si muchos de vosotros estaréis pensando pues yo me daría la vuelta yo me daría la vuelta o no seáis malos aquí la vemos otra vez como también no la estamos mirando y entonces ella ya tiene sed de sangre viene a por nosotros o menos han captado que tendría el pelo platino el pelo blanco ese vestido este dibujo esto no sé muy bien qué es lo que es es un dibujo un cosplay evidentemente no es pero que es plastilina o que es exactamente esto pero está tan bien realizado yo creo que simplemente la creación de estos personajes merece la pena por un dibujo también hecho como ese ese no sé si un dibujo a un dibujo no pero es tan genial el estilo artístico luego aquí vemos está casi para mí mi favorito o sea mi favorito del que creo que más este estilo anime a mí me encanta ya no sé el que me imagino yo que sería agua está prácticamente mi favorito lo tenemos aquí un poco más no sé cómo decirlo no un poco más perturbador grotesco ahí esa boca pero bueno también está muy chulo aquí tenemos más estilo artístico sé que está muy bien desde todos los ángulos fenómeno aquí más estilo siempre bueno tiene un buen pechamen también los artistas también a ver tenemos que dejar rienda suelta esa gente no no veis son diferentes artistas diferentes caras diferentes tal lo que no cambia el tamaño de su pecho aquí otra vez más ese estilo muy muy bien hecho a mí no sé me encanta bueno aquí tenemos a bouset que se está cabreando la pobre pero eso estamos viendo diferentes estilos que están muy bien aquí otro estilo churísimo lo de cómo saca la lengua y que también que hayan escogido precisamente el personaje de búho pues hombre se puede interpretar de muchas maneras y que hay toda clase de dibujos que lo estamos viendo muchísimos dibujos aquí vemos como abajo se tapa los ojos y ya cuando te dan la vuelta como se los destapa y tal una vez más genial el dibujo impresionante aquí ya un estilo más de bouset cuando la te la quedan mirando o así como tímida kawaii en este en este caso aquí directamente una vez más como si fuese luigi's mansión como web acaba de agarrar a luigi y qué bonito qué bonito todos sonrojados y todos están kawaii qué preciosidad sé que no se está está muy bien todos estos dibujitos de diferentes artistas y tal aquí como si fuese un partido de tenis lamiendo la raqueta qué bonito toda clase de dibujos y este bueno este el dibujo final que me parece también impresionante no esto si sería fotorrealismo no en un dibujo realmente genial si sería no un poco como sería boete en la realidad hay por supuesto muchísimas cosplayers que ya tienen su cosplay de de boete y luego aquí está surgiendo el otro oro de campo más pequeño está surgiendo aquí con la figura por ejemplo del shaigai shaigui y ahí tenemos a la chica que se ha puesto ya la corona y sería esta la chica resultante se la han imaginado con hojas azules y rubia y aquí la podemos ver con una especie de caperucita roja aquí vemos otro dibujo este es genial este dibujo es maravilloso está muy bien una vez más pues tiene los pechotes grandes pero bueno el anime o sea y vamos a dejar a los artistas en paz que ellos trabajen como quieran este dibujo me ha encantado este dibujo me ha encantado ya hasta ahí la cadena piraña como se la han imaginado si se pone la corona sea es que no sé genialidad pura y dura e incluso a king de dd Impresionante también si se coloca la corona y aquí lo dejamos señores otro acontecimiento boete bouset ya se ha hecho con la página erótica ya está arrasando ya tiene su propio evento pero incluso cuando llegue ese evento a ponerse pues habrá pasado un poco de moda bouset y habrán surgido toda esta clase de personajes alrededor de ella seguiré informando acerca de este acontecimiento bueno no todos los días desde luego pero luego más adelante a ver cómo va progresando y evolucionando este fenómeno del cual nintendo ya tiene constancia lo único malo a eso que jamás meterían a estos personajes por ese componente erótico en el que ya se han vuelto salpicadas y nunca mejor dicho pues que asco bueno que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo y seguiremos viendo lo que es este fenómeno vírico viral de bouset y bouset y que será en el futuro que lo paséis muy bien con los videojuegos y qué personaje os gustaría a vosotros ver con la corona encima que lo paséis muy bien con los videojuegos ahhh 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 ahhh